Un vaso de huevo de dragón, un postre de nieve y un pingüino de fiesta. Descubre cómo organizar una fiesta de cumpleaños fría y caliente en nuestro nuevo video. ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Es hoy! ¡Nancy, despierta! ¡Hoy es el día! ¡Finalmente está aquí! ¡El cumpleaños de las hermanas ardientes y heladas! ¡Vamos a prepararnos! ¡Tenemos que lucir lindas hoy! ¡Nancy se está peinando con viento helado directamente de su mano! ¡Y Molly elige el lápiz labial más atractivo! ¡Mmm! ¡Yo también quiero un peinado bonito! ¡Me rizaré el cabello con mi dedo caliente! ¡Oh! ¡Alguien está llamando para desearme un feliz cumpleaños! ¡Ew! ¡Qué es ese olor a quemado! ¡Mi pelo! ¡Tanto humo! ¡Oh no! ¡La alarma de incendios! ¡Ups! ¡Lo siento, Nancy! ¡Aquí venden las mejores tarjetas de cumpleaños! ¡Buenas tardes! ¡Guau! ¡Qué bombón! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Necesitamos la mejor tarjeta para nuestra fiesta! ¡Tiene que ser ardiente! ¡Ella quiso deshidre helada! ¡Con llamas y el sol de fondo! ¡Y un iceberg con forma de oso polar! ¡Oye, amigo! ¿Nos escuchaste? Parece que el chico está enamorado de Molly. ¡Aquí está la invitación! ¡Está lista! ¡Increíble! ¿Puedes soltarla ya? ¡Guau! ¡Este doble cara! ¡Exactamente lo que necesitamos! ¡Tengo que volver a ver a esa chica! ¡Menos mal que puedo imprimir otra invitación a su fiesta para mí! ¡Tengo que darme prisa! ¡Está tan oscuro! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estos regalos son para ti! ¡Qué gran fiesta! ¡Hola, Molly! ¡Yo también quiero felicitarte! ¡Oye, Molly! ¡Molly no le presta atención a Theo! ¡Pero sí notó un gran regalo! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Echaré un vistazo! ¡Molly, no! ¡Ese es mi regalo! ¡Devuélvelo! ¡Vamos, Nancy! ¡Dame mi regalo! ¡No, Molly! ¡Ups! ¡Parece que arruinamos el regalo! ¡Un lado se quemó y el otro lado está congelado! ¡Eso fue incómodo! ¡Tenemos bebidas refrescantes en nuestra fiesta! ¡Este vaso es tan aburrido! ¡Lo haré más elegante! ¡Y más frío! ¡Este es un soporte perfecto para bebidas! ¡Aplica pegamento caliente a un vaso de plástico sin tallo! ¡Forma un carámbano! ¡Cúbrelo con pintura acrílica azul! ¡Seca la pintura con un paño! ¡Píntalo en agarado con un pincel medio seco! ¡Wow! ¡Este vaso helado es para una verdadera reina de las nieves! ¿Qué? ¿Un vaso helado? ¡Pero mi copa es tan aburrida! ¡Qué triste! ¡Téo entendió la indirecta! ¡Oh, mi princesa! ¡Tulea el caballero te consiguió el mejor vaso! ¡Un huevo de dragón! Envuelve un vaso con papel de aluminio para darle forma a un huevo. Corta trozos de papel de espuma. Pégalos al vaso comenzando desde la parte superior. Colorealo de verde en agarado con un pincel medio seco. ¡Wow! ¡Qué vaso tan inusual! ¡Este es un huevo de dragón raro! ¡Buen trabajo, caballero! ¡Hurra! ¿Le gustó? ¡Necesitamos hielo para la fiesta! ¡Lo conseguiré! ¡Ups! ¡No otra vez! ¡El hielo se derrite en mis manos de inmediato! ¡Molly! ¿Qué pasó? ¡Tan pronto como tocó el hielo, se derrite! ¡Sé lo que necesitas! ¡Tenemos un pequeño asistente para ti! ¡Un pingüino térmico! Corta piezas de aislamiento térmico. Pega con pegamento caliente la parte inferior y las partes laterales. Coloca una cremallera. Agrega detalles. Coloca un asa. ¡Wow! ¡Qué lindo pingüino! Él puede llevar todas nuestras cosas frías. Nancy, ¿me ayudarás con el hielo? ¡Listo, hermana! El pingüino mantendrá todo frío para nosotros. ¡Es hora de divertirse! ¡Juguemos al Twister! Molly, mano derecha en amarillo. Y la mano izquierda en azul. ¡Bien! ¡Ups! ¡Oh, no! Parece que me estaba apoyando demasiado. No volveremos a jugar Twister. ¡Adiós, Twister! Tienes que lanzar una pelota al vaso de tu competidor. Pero Nancy exageró. Todos los vasos están congelados. Y la bola cayó en la panacota de Theo. Bate cuatro onzas de crema. Mezcla cinco onzas y media de chocolate derretido con una onza de gelatina disuelta. Agrega colorante para alimentos. Mézclalo con la crema batida. Llena un vaso. Decora la masa endurecida con crema batida. ¡En el blanco! ¡Gracias, Nancy! La crema estaba deliciosa. Pero no quiero comer una bola en mi postre. ¡Ups! Lo siento. Aquí viene el pastel de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ups! Chocaron entre sí. Dos pasteles convertidos en lindos postres. Mezcla siete onzas y tres cuartos de harina con un cuarto de onza de cacao, una cucharadita de levadura en polvo, vainilla, seis onzas y un cuarto de crema agria y azúcar en polvo, dos huevos y cuatro onzas y un cuarto de aceite vegetal. Agrega colorante para alimentos. Rellena moldes de silicona con la masa. Hornea por 20 minutos a 350 grados. Colorea el glaseado con tonos cálidos. Llena la manga pastelera. Decora la magdalena con glaseado. ¡Oh, es tan lindo! Y Nancy tiene una bola de nieve fría. Recorta una magdalena lista para formar una bola. Sumérgela en glaseado derretido. Y cúbrelo con coco rallado. ¡Guau! Esto debe ser magia de cumpleaños. La magdalena caliente y las bolas de nieve son deliciosos. ¡Ups! ¿Qué pasó con nuestros invitados? Parece que los golpearon los pasteles. Esto no es una fiesta, es una crisis climática. ¡Me cansé! Cuando termine la fiesta, es hora de limpiar. Molly, déjame ayudarte. Gracias, Theo. Eres muy amable. La chica ardiente finalmente me prestó atención. Este es el mejor final para una fiesta. ¿Te gustó la fiesta de cumpleaños fría y caliente? Entonces comenta a continuación qué hermana te gustó más. Molly ardiente o Nancy helada. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos videos calientes y fríos de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!